Música Durante el mes de agosto, el DIF Municipal de Orizaba estará realizando diferentes actividades con motivo del Día del Abuelo, aseguró la directora de la mencionada institución, María de Jesús Aguilar Lizazo. Empezamos con una gran exposición que se va a montar en el Club del Abuelo del 21 al 29 de agosto. Los abuelos van a mostrar todas sus actividades y todas las manualidades que ellos hacen. Otra actividad importante es el día 27, que es la Gran Caminata. A las 9 de la mañana estamos invitando a todos los abuelos que se inscriban y vengan a inscribir al DIF o a la Casa del Abuelo. Es en la Alameda Central de Orizaba, es una vuelta y los que lleguen primero pues serán los ganadores por categorías. De premio va a ser, es económico. El día 28 tenemos la Misa de Acción de Gracias en la Catedral a las 12 del día. Estamos invitando a todos que nos acompañen. Para cerrar con broche de oro el día 29 de agosto, realizarán un gran baile con la Sonora Santanera, a donde coronarán a la Reina de los Clásicos, por lo que invitan a todas las abuelitas de 60 años en adelante para que se inscriban y participen. Concluimos con el gran evento del día 29 del baile, donde va a estar la Sonora Santanera. Bueno, también queremos hacer una invitación a todas las señoras mayores de 60 años, que sean alegres, que les guste bailar y que traigan su porra, a ver las familiares que las apoyen, a que se vengan a inscribir, porque necesitamos la reina del adulto mayor de los clásicos de este año. Necesitamos que se vengan a inscribir, que vengan guapas para que se les tome una foto. Y ese día pues, por medio de una sorpresa que ellos van a abrir, se va a decidir quién es la reina. Las estamos invitando de verdad para que vengan. Yo sé que son muy alegres muchas mujeres y las estamos invitando. Hasta el día 20 de agosto, la coronación va a ser el día del baile. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.